Ahora, Mireia, te quiero preguntar, este comentario de Josué Beristain nos ilustra también, y la sentencia lo aborda con mucho detalle, evidentemente, sobre la complejidad de lo que se discute en un proceso de divorcio. Porque, por un lado, como muy bien dice Josué, bueno, está la disolución del vínculo, digamos que sería lo sustantivo, que tiene el presupuesto de que la pareja esté casada, de que exista una solicitud en ese sentido, y con apoyo en los presentes de la propia Corte de Libre Desarrollo de la Personalidad, pues se tiene que decretar, etcétera. Pero luego están todas estas condiciones, prestaciones accesorias o consecuencias inherentes, como también la sentencia los denomina, que nos afirman o nos dan un reflejo, Mireia, de una cierta complejidad. Vaya, lo que te quiero preguntar es, ayúdanos a entender esto, porque parecería, en el imaginario popular, como que la gente dice, pues me divorcio y ya. Pero aquí la sentencia nos está alertando de que no, 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 no. A ver, hay muchos temas, hay muchos temas que además, procesalmente, se tienen que ir atendiendo de diferente manera. Ayúdanos a entender esta parte, Mireia, por favor. Sí, bueno, antes que nada, quisiera sí aclarar que el tema de las formalidades esenciales del procedimiento se cumple, tanto, digamos, en esta primera etapa como en la segunda. ¿Por qué? Porque cuando se presenta la demanda, se presenta el convenio, ahí las partes tienen que aportar pruebas. Entonces, las formalidades esenciales del procedimiento, sabemos, es el emplazamiento, el ofrecimiento de pruebas, el alegato y el dictado de una sentencia, ¿no? Y, de hecho, el cumplimiento de esa sentencia, que también es parte ya y así se ha sostenido. Entonces, en ambas, digamos, etapas de este procedimiento, se deben seguir esas formalidades esenciales del procedimiento y así es como se hace. Aquí la cuestión a resolver es, digamos, lo ideal sería que se presenta la demanda con el convenio, la otra parte dice estoy de acuerdo y se dicta una resolución. En esa resolución, si se resuelven todas las pretensiones, no cabe duda que es una sentencia definitiva, ¿no? Ahí, digamos, es como un mini juicio en donde ya se resolvió y no hay problema porque en contra de esta decisión cabe el juicio de amparo directo. El problema se presenta cuando no hay convenio, no hay acuerdo en ese convenio o bien cuando solamente están de acuerdo en ciertos aspectos, pero no en otros. ¿Qué es lo que empezaba a ocurrir? Porque esto se dio originalmente en la Ciudad de México. De hecho, ya la Corte algo había resuelto en contradicciones anteriores de los que da noticia el proyecto, en donde el problema se presentaba porque una vez que se obtenía el divorcio, la persona que estaba interesada ya no continuaba con los incidentes, porque se continuaban tramitando como incidentes. Entonces, se abandonaban porque ya se había obtenido la pretensión, ya el interés se encontraba satisfecho y entonces se abandonaban los asuntos. ¿Qué es lo que dijo la Corte? No, espera. Se tiene que resolver todo. Y entonces, si bien el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad, bueno, del Distrito Federal, actualmente la Ciudad de México, establecía que tendría que ser mediante incidentes, lo cierto es que por las antinomias que se presentaban, por algunas inconsistencias que son propias, me parece, de este ejercicio novedoso, lo que se trató de hacer fue no atender al vocablo que usaba el legislador, sino a la naturaleza de las resoluciones. Y entonces se dice, son pretensiones principales. No pueden resolverse mediante incidentes. Esto tiene que ser resuelto como una pretensión principal. Y entonces dejamos todas estas prestaciones para una segunda parte. Ahora, no es lo mismo que yo llegue con un convenio y diga, mira, te propongo el divorcio y yo te voy a dar esto, tú me das esto y estamos en una fase, digamos, de composición. A que, digamos, ya no están de acuerdo, entonces sí hay un verdadero litigio y ya no es lo mismo. Precisamente por eso, en la primera etapa se aceptan, se ofrecen y se aceptan ciertas pruebas y en la segunda se da oportunidad a las partes de que puedan hacer modificaciones, de que puedan ofrecer pruebas adicionales. Esta segunda parte, entonces, tiene, digamos, un trámite propio. Por eso es que se dice en la resolución, primero, como se trata de pretensiones principales, una sentencia es aquella que resuelve acción y excepción. Una de las pretensiones principales es el divorcio. Se resuelve en esta primera resolución lo que es esta pretensión y las excepciones que pudiera oponer la parte demandada, que pueden ser, o sea, son mínimas las que puede oponer, pero, por ejemplo, se me ocurre que podría decir, no, no procede del divorcio porque resulta que el matrimonio es nulo porque yo ya estaba casado, ¿no? Entonces, efectivamente, hay acciones y hay excepciones y esta resolución va a dar respuesta, va a resolver. Es una sentencia definitiva. Se da la oportunidad de que en esta segunda fase ya conclusiva, digamos, en donde todo lo que quedó pendiente se resuelva, se vuelvan a presentar, digamos, se presentan nuevamente ya las pretensiones que cada uno va a buscar. Se ofrecen pruebas, estamos en toda la fase de alegatos y se dicta una sentencia. Entonces, de esta manera tenemos, me parece que, una mejor operatividad en el trámite de este tipo de procedimientos y se agotan todos los temas, se agotan todas las pretensiones, se da respuesta a todo ello sin generar inseguridad jurídica, sin generar esto que comentaba yo, de que ya las partes abandonan el juicio y entonces no hay problema. Yo ya estoy divorciada y era lo que me interesaba, pero ya no hablo sobre las pensiones de alimentos o bien las compensaciones, en fin, todos estos otros temas que obviamente también deben quedar resueltos con la disolución del vínculo matrimonial.